Nuevas y mejores emociones Contigo aprendí Conocer un mundo lleno de ilusiones Es aprendiz Que la semana tiene más de siete días Hacer mayor mis contadas alegrías Y hacer dichosos Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Esencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso ser más duro y ser más profundo Puedo oírme mañana mismo de este mundo Conocer un mundo lleno de ilusiones Contigo la luz del otro lado Contigo la luz del otro lado Contigo aprendí Contigo aprendí Que conocí Y el viento Te conocí Te conocí ¡Señor! 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 ¡Señor!